Profética Presenta en la jungla de Mariano Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti Leer siempre es bueno, leer es algo que se nos ha inculcado desde pequeños Pero nosotros nos preguntamos ¿Existe la literatura basura? ¿Existe buena o mala literatura? Más específicamente, ¿el éxito comercial demerita el valor de la literatura? Vamos a preguntarle a Frank Loveland Es especialista en literatura y no precisamente porque se ha doctorado por Harvard University Sino porque sabe un chorro de libros, ha leído mucho Y es uno de los grandes especialistas de la literatura en Puebla por parte de Profética Bueno, mira, vamos a decir una cosa Hay literatura comercial y no es mala, o sea, hay literatura comercial muy buena Es más, no hay que olvidar que muchas de las obras hoy súper admiradas Fueron grandes éxitos comerciales en su momento El Quijote, por ejemplo El Quijote era... los muy cultos despreciaban al Quijote Precisamente por el éxito comercial que tuvo El problema es que hay novelas que están escritas nada más para ser un éxito comercial No tienen ninguna otra finalidad Hay fórmulas, hay maneras de conocer qué es lo que le gusta a la gente Qué es lo que se está leyendo ahorita Qué es lo que ha tenido éxito Y más o menos puedes escribir una novela sobre la misma línea Un ejemplo, dos ejemplos de literatura comercial Ay, es que yo no la leo No, este... Pero a ver, de los más famosos, Corintellado Bueno, Corintellado es... Quizás, no estoy seguro, pero creo que es el escritor que más ha vendido en Latinoamérica No es buena literatura No, no es buena literatura Está escrita por fórmula Un cierto estilo que se repite y se repite Pero bueno, también hay que reconocer que la gente lee a veces nada más para entretenerse También hay, diríamos, el lector comercial El lector que nada más quiere que una novela o un libro lo entretenga Éxito comercial no significa que una obra sea buena o sea mala No, sí significa que es lo que está de moda Entre lo que está de moda puede haber cosas muy buenas Ahora, yo soy muy hereje Yo luego digo, por ejemplo, a alguien que está de moda, Saramago Bueno, yo digo Saramago dentro de 100 años ni quien se acuerde ¿No? Pero es políticamente correcto Es competente para escribir Y escribe lo que sabe Lo que a la gente más o menos pensante le gusta escuchar Hay cierta literatura que quiere ser literatura seria Y que precisamente porque es literatura seria Porque trata temas trascendentes y demás Se puede volver muy aburrida ¿No? Y que realmente los lectores la leen y no saben de qué se trata O necesita uno un doctorado en literatura y otro en filosofía para poder entender la novela Esos son males de la época Digo yo, son como cosas Académicos Cuando les da por escribir novelas o cuentas Tienden a escribir de repente cosas para sus colegas Densos Sí, demasiado densos Y sobre temas que quizás dentro de algún tiempo ya no le importen a nadie ¿No? Eso, mira, con Cervantes Sucede algo curioso Cervantes ya muriéndose Dijo Según relatantes Te digo, es verdad Que su obra más importante Era el Persiles Conocida como Los trabajos de Persiles y Segismunda Que esa obra que se nota que le costó mucho trabajo escribirla Sería lo que le daría fama eterna Y uno dice ¿Y el Quijote? Y no, parece ser que Cervantes Digo, bueno, el Quijote me sacó de pobre Porque tuvo mucho éxito Me enamoré de mi personaje Los quiero mucho Me fue muy fácil escribir el Quijote Esa es mi novela Quizás podría haber dicho más querida Pero no la que me va a hacer famoso Y ya ves lo que pasó Fue al revés Fue al revés No, puede haber puntos de vista contradictorios De modo que si uno es verdad El otro es falso Y sin embargo Los dos puntos de vista son válidos Son válidos Pueden existir Y coexistir ¿Y cuál es la verdad? Pues ahí sí diría Cervantes Solo que baje Dios y nos diga ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero los seres humanos Siempre damos nuestra opinión Sobre las cosas Bueno Después de todo esto La conclusión necesaria A la que tenemos que llegar Es que Tenemos Y me incluyo Tenemos Que leer más Escoge lo que quieras Lo que esté Acorde a tu bolsillo Lo que te guste Lo que sea Parte de tu especialidad Pero tenemos que leer más Y me estoy refiriendo A libros No hay historietas Ni cuadernillos Ni revistillas Por ahí Hay que leer más Y profética Me parece que es un buen lugar Para comenzar a hacerlo Tú y yo Nos vemos en la próxima De la jungla De Mariano De la jungla De la jungla De la jungla De la jungla